Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. 22 detenidos capturados en 15 días. O sea que está trabajando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Está trabajando como deben de trabajar los otros cuerpos policiales. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Ernesto, ha intensificado sus operaciones a nivel nacional. Producto de esto, 22 han sido sacados de circulación en el Valle de Sur. Estamos hablando que 14 de estas capturas son miembros activos de la Mara MS-13. 6 son miembros de la Pandilla 18. 1 que operaba de manera independiente. Y 1 persona de la Banda Los Solanchanos. Bueno, muchas gracias. La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Capitán Carla Paz. Bueno, y hoy vamos a saludar, fíjate, el compañero Eduardo Cotto Tabor. Está cumpliendo años, fíjate. Fíjate, compañero y amigo de HCH, bueno, de HCH, mire, aquí nosotros somos de... ¿Cuánto está cumpliendo años, Cotarello? Así es, hoy estamos. 70 años. No, hombre, hombre. 50 años. No, todavía no llegamos ahí. 45. 45 años. Sí, y muchos años de conocernos, ¿verdad? Sí, muchos. ¿Vos fuiste reportero, vos fuiste compañero mío de cámara? Fui camarógrafo tuyo. Miren, aquí hay, ah, ¿cómo? ¿Amigo de quién? Ah, amigo de César Raquel Mejía. Sí, sí, fuimos compañeros. Sí, 45 años. 45 años, Neto. ¿Cuánto fue compañero mío? Miren, don Eduardo Maldonado, que sé que nos están viendo y escuchando. ¿Cuánto fue camarógrafo mío en telediario? En telediario, cuando lo dirigía don Gabriel García Ardón. Ah, ¿cuánto? 45 años. 45 años. Hoy 15. Hoy 15 de enero. Naciste la fecha de la Policía Nacional. Por eso sos policial, ma. Estamos en todo. Cotto, no te voy a dar la mano, te voy a dar un abrazo. Gracias, Neto. El abrazo de amistad, la mano es de hipocresía. Sí, así es, así que ya saben, va. Dennis Ábrego, cuando le den la mano es hipocresía. Cuando le dan el abrazo, es de amistad y sinceridad. Dora Carolina Lanza Navarro con el estilo único. Jorge Bonilla Bonilla, presencia informativa. No murmuramos para trabajar. Somos 24-7 como HCH en los estudios a esta hora. Bueno, muchas gracias Ernesto Alonso Rojas y felicitaciones al cumpleañero.